Continuamos con la información y en Nueva York se llevó a cabo un evento de las Naciones Unidas con el fin de promover la sostenibilidad. Guatemala forma parte importante del mismo y participa para que junto a grandes naciones se dé un paso hacia la mejora del cambio climático. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se presentó un proyecto único denominado Centro Internacional de Sostenibilidad Maya con el que se buscaba reunir las 100 empresas transnacionales más importantes. El proyecto Maya será una feria mundial permanente para la sostenibilidad y para los países participantes. Se desarrollará a 100 kilómetros de la capital de Guatemala y se espera una de las ferias expositivas más grandes del mundo. Creo que pondrá Guatemala como la capital mundial de la ecología y de la sustentabilidad. Hoy aquí en Naciones Unidas estamos muy contentos celebrando el apoyo del presidente Yamatei en este caso, pero también del secretario general de las Naciones Unidas quien impulsó este proyecto desde la primera presentación. El proyecto Maya no solo es un instrumento para el cambio climático, también es una oportunidad para impulsar las fortalezas de Guatemala. Este proyecto contará con... Varios edificios que de alguna manera van a llevar a cabo una feria permanente en donde va a haber un auditorio con exposiciones permanentes de espectáculos y también en donde van a haber museos exaltando la grandeza de la cultura Maya. El proyecto Maya como tal es sin duda alguna un gran acontecimiento para los guatemaltecos porque la construcción del mismo, el llevar a cabo esta gran causa de salvar el planeta, de luchar por el cambio climático, no podía encontrar mejor lugar que Guatemala. La finalidad es presentar y compartir los avances, tecnologías, soluciones científicas, proyectos de investigación e iniciativas creativas que se desarrollan actualmente en los países participantes y así cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.